es tiempo de información ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. De acuerdo a los domicilios de los procesados, los señores Orban Morales López, Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Liliana Judit, Mauri Rojas, Patricia López Gutiérrez, Álvaro José García Pacheco, José Aníbal Duluc Gaslin en el establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad. A la cárcel fueron enviados los integrantes de la red dedicada a la falsificación de cédulas. Dentro de los procesados se encuentran los registradores de La Paz y del municipio de Virginia Rizaralda, quienes no aceptaron los cargos imputados. Los señores Jorge Iván Ramírez Mosquera, Leonel Agudelo Restrepo, el establecimiento carcelario de Pereira. Y el señor Franklin de Jesús Amaya, en el establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena. El señor Fackerson Gutiérrez Pérez, no recuerdo si el domicilio es en la ciudad de Valledupar. Entonces, en el establecimiento penitenciario carcelario de la ciudad de Valledupar. El alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, extiende una cordial invitación para que asistas al Festival Folclórico Agrícola y Minero en su versión número 41. Queremos recibirlos con los brazos abiertos, mostrarles la cara bonita de nuestro pueblo, su cultura y nuestras tradiciones. El cantante Silvestre Dangón, será uno de los artistas que participarán en este importante evento. Tienen plan el domingo. Si no tienen plan el domingo, nos vemos en la Jagua Ibirico el domingo. Ya saben. En delicado estado de salud, se encuentra un hombre identificado como Dargen Pérez, de 53 años, conocido como Carabela, quien recibió un balazo en el mentón propinado por dos hombres en una motocicleta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial médico. El Hospital Eduardo Arredondo Daza realizará el próximo 30 de septiembre el V Congreso Nacional de Humanización en Salud. El objetivo principal es llegar a cada profesional de la salud para poder fortalecer sus competencias en cuanto a las habilidades para poder brindar una atención humanizada. El Ejército Nacional y la Fundación Ancla han construido aulas escolares para los hijos de los excombatientes en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de tierra grata. Esta obra beneficiará a más de 100 infantes que anteriormente no tenían acceso a la educación primaria. Lucho Flores y Franco Royce presentan su nuevo sencillo titulado Agarrado de la mano. Les saluda Lucho Flores y quiero invitarlo a escuchar mi nuevo trabajo discográfico titulado Agarrado de la Manos que logré realizar con mi hermano Franco Royce. Y en la turbulencia vamos agarrados de la mano y del corazón. En la turbulencia vamos agarrados de la mano y del corazón. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. De acuerdo a los domicilios de los procesados, los señores Orban Morales López, Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Liliana Moniz, Mauri Rojas, Patricia López Gutiérrez, Álvaro José García Pacheco, José Aníbal Dulú Gaslin en el establecimiento penitenciario carcelario de esta ciudad. A la cárcel fueron enviados los integrantes de la red dedicada a la falsificación de cédulas. Dentro de los procesados se encuentran los registradores de La Paz y del municipio de Virginia Rizaralda, quienes no aceptaron los cargos imputados. Los señores Jorge Iván Ramírez Mosquera, Leonel Agudelo Restrepo, el establecimiento carcelario de Pereira y el señor Franklin de Jesús Amaya en el establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena. El señor Fackerson Gutiérrez Pérez, no recuerdo si el domicilio es en la ciudad de Valledupar. Entonces, en el establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Valledupar. El juzgado segundo penal municipal ambulante con funciones de control de garantías de Valledupar ordenó enviar a la cárcel a Oswald Morales López, registrador municipal de La Paz, cesar por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de migrantes, falsedad en documento público y privado, tráfico de migrantes en calidad de autor, falsedad ideológica de documentos públicos y tipificación de hacer incurrir a funcionario judicial. También determinó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Liliana Judita Mauriz Rojas, secretaria de la Registraduría, Jorge Aníbal Duluc Gaslino, Patricia López Gutiérrez, Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Álvaro José García Pacheco, Faquerson Gutiérrez Pérez, Leonel Augusto Restrepo, Franklin de Jesús Suárez Amaya y Jorge Iván Ramírez Mosquera, todos involucrados en el caso de falsificación de cédulas de ciudadanías a extranjeros. La medida fue determinada la mañana de este viernes 27 de septiembre, luego que la jueza valorara los elementos entregados por la Fiscalía 66 especializada contra las violaciones de los derechos humanos de Bogotá, que reveló la manera en la que operaban los imputados. Luis Mosquera, Osval Morales López, Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Liliana Mouris Rojas, Leonel Augusto Restrepo, Patricia López Gutiérrez, Franklin de Jesús Suárez Amaya, Álvaro José García Pacheco, José Aníbal Duluc Gáñez, y Faquerson Gutiérrez Pérez, en el establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad. Corrijo. De acuerdo a los domicilios de los procesados, los señores Orban Morales López, Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Liliana Mouris Rojas, Patricia López Gutiérrez, Álvaro José García Pacheco, José Aníbal Duluc Gáñez, en el establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad. Los señores Jorge Iván Ramírez Mosquera, Leonel Augusto Restrepo, en el establecimiento carcelario de Pereira. Y el señor Franklin de Jesús Amaya, en el establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena. El señor Faquerson Gutiérrez Pérez, no recuerdo si el domicilio es en la ciudad de Valledupar. El defensor me indica, por favor. Domicilio en el municipio de La Paz, señoría. Entonces, en el establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Valledupar. Fue hallado muerto el interno Rafael Ricardo Castro Puello, de 40 años, dentro de su celda de la torre 7 de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa de Valledupar. Al parecer a la víctima no se le encontró signos de violencia. La guardia se percató en el conteo que realizan diariamente al ver que no salía de su celda. Sobre Rafael Ricardo Castro se supo que fue capturado en una redada de 18 personas señaladas por pertenecer al grupo delincuencial Clan del Golfo que delinque en Cartagena, Bolívar. Ricardo Rafael Castro Puello era un presunto cabecilla de esa organización criminal y es señalado de los delitos de concierto para delinquir agravado por darse para grupos al margen de la ley, homicidio agravado con ánimo de lucro, fabricación tráfico y porte de arma de fuego y municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefaciente y uso de documentos falsos. Se estableció que la Policía Metropolitana de Cartagena aseguró en su momento del 22 de febrero del 2021 que los presuntos miembros de esa banda estarían involucrados en varios casos de sicariatos que se dieron en disputas por controlar la distribución de estupefacientes, rutas de narcotráfico y el cobro de impuestos de gramaje en los expendios de droga. El alcalde de la Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, extiende una cordial invitación para que asistas al Festival Folclórico Agrícola y Minero en su versión número 41. Queremos recibirlos con los brazos abiertos, mostrarles la cara bonita de nuestro pueblo, su cultura y nuestras tradiciones. Es importante que disfruten en paz, en armonía, en sana convivencia, pero sobre todo respetando al prójimo. Ojo, si vas a tomar, no manejes. Bienvenidos a la Jagua de Ibirico. El cantante Silvestre Dangón será uno de los artistas que participarán en este importante evento. Tienen plan el domingo. Si no tienen plan el domingo, nos vemos en la Jagua de Ibirico el domingo. Ya saben, nos vemos el domingo en la Jagua de Ibirico. La Universidad Popular del Cesar, rumbo a la acreditación institucional. Tenemos los programas acreditados exigidos. Y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el Ministerio de Educación. ¡Vamos rumbo a la acreditación institucional! La acreditación institucional es compromiso de todos. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar. Y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Estás viendo Canal. En delicado estado de salud se encuentra un hombre identificado como Dargen Pérez, de 53 años, conocido como Carabela, quien recibió un balazo en el mentón propinado por dos hombres en una motocicleta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial médico. Un hombre de 43 años identificado como Dargen Pérez, conocido como Carabela, fue víctima de un ataque sicarial en el municipio de El Copey, Cesar. El incidente ocurrió el jueves 26 de septiembre cuando dos individuos que se movilizaban en una motocicleta lo atacaron a balazos cerca del antiguo hospital del municipio. La Policía Nacional informó que la víctima recibió un disparo en la altura del mentón y fue inicialmente llevado al hospital de San Roque y posteriormente trasladado a un centro asistencial de Bosconia, donde se encuentra bajo cuidados médicos intensivos. Según las autoridades, la víctima reside en el barrio San Carlos de El Copey. Las autoridades investigan los hechos para determinar los motivos detrás del ataque sicarial y encontrar a los responsables. El Ejército Nacional y la Fundación Ancla han construido aulas escolares para los hijos de los excombatientes en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de tierra grata. Esta obra beneficiará a más de 100 infantes que anteriormente no tenían acceso a la educación primaria. La inauguración fue una fiesta en la que las familias fueron protagonistas. Los encargados de llenar el lugar de alegría fueron dos artistas suecos quienes aportaron todo su esfuerzo y trabajo para que estas nuevas aulas fueran una realidad. Asimismo, los participantes disfrutaron de presentaciones musicales tradicionales de los municipios de La Paz y Manaure, así como de las herramientas de recreación brindadas por el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Número Uno. Soy el mayor miler Ricardo Araujo Lemus, comandante del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Número Uno. El día de hoy realizamos una acción unificada en conjunto con la Fundación Ancla, la Alcaldía de Manaure, la Alcaldía de La Paz, nuestro Ejército Nacional y los firmantes de Paz. Es importante resaltar el beneficio de más de 120 niñas, niñas y adolescentes, hijos de los firmantes de paz. El Ejército Nacional se compromete con la paz y la reconciliación de todos los colombianos en todo el territorio nacional. Aquí lo más importante, vuelvo y lo repito, es la acción unificada con la misma comunidad, con todas las agencias. Aquí logramos construir seis aulas, una batería de baños y hoy se están viendo los frutos en las caras de felicidad de los niños que hoy van a tener la oportunidad de afianzar el tema educativo. Bueno, como bien saben, con este proyecto el Ejército Nacional apoyó con la mano de obra y vamos a seguir vinculados con la Fundación Ancla para estar por todos los departamentos del Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolívar y Atlántico llevando este bienestar, llevando estos proyectos productivos de, perdón, proyectos de infraestructura de educativos que van a servir para nuestros niños, niñas y adolescentes. Con estas acciones, el Ejército Nacional, a través del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Número 1, reitera su compromiso de fortalecer el tejido social, con el firme objetivo de promover el bienestar de las poblaciones más vulnerables de todo el departamento del Cesar. De igual manera, continuar articulando con entidades públicas y privadas para seguir impactando de manera positiva en nuestros territorios. Lucho Flores y Franco Royce presentan su nuevo sencillo titulado Agarrado de la mano. Hola, ¿qué tal? A toda mi gente de CNC, les saluda Lucho Flores y quiero invitarlos a escuchar mi nuevo trabajo discográfico titulado Agarrado de la mano, que logré realizar con mi hermano Franco Royce. La temática de esta canción es en donde una chica pues la acosan, la saturan, insistiéndole que se aleje del novio porque no le conviene, porque es un sinvergüenza, porque es un borrachón y porque ha tenido mil amores. Pero a finales del tema terminan unidos él y ella porque reconocen que pueden vencer todas las dificultades, todas las adversidades que se le presenten en su romance y terminan unidos, agarrados de la mano. Se llama el tema y es de la autoría de José Alfonso de Chiche Maestro. Hoy te pido que no temas, si hay tormentas en nuestros caminos. Estas canciones ya están en todas las plataformas digitales, Spotify, Youtube, Instagram, Facebook y en todas las emisoras a nivel nacionales porque ya están sonando en Bogotá, está sonando en Montería, Sincelejo, en todo el territorio nacional. Incluso en Panamá también está sonando, en Venezuela, en unos sectores de Venezuela y ha sido de muy buena aceptación para el público, gracias a Dios pues se hizo un buen trabajo. De la turbulencia, vamos agarrados de la mano.